¡Toc, toc! Hola, hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame nomás. ¿Cuál es su nombre? Natalia, pero mis amigos me dicen Nati. Ah, ¿y usted se considera una buena o una mala persona? No, me considero una buena persona. Entonces, ¿se podría decir que usted es la buena Nati? Sí, podríamos decir que sí, soy la buena Nati.